Con sabor y más sabor Pero no es para que te rayes así Ya que no hay smoke Una sotelita 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 Así, 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 así y la sabatrito no me va a hacer el hijo Y es el nacido La sabatrito, el sabatrito de la señora Seb, se, se, sepateadito Seb, se, sepateadito Seb, se, sepateadito Seb, se, sepateadito ¡Eso! Provestecinada, lo que tenés Provestecinada, lo que tenés ¡Una vuelta, Silaguero! ¡Qué es lo que te des! ¡Eso! Más bien, retinto, Guaynosureño. Para eso chupas... ¡Qué bonito! ¡Así! En la parte de la foto, para mi gente chévere que está por allá, un abrazo. ¿Cómo estamos, al fondo? Este de Producciones... ¡Eso! ¡Dale, dale, vamos Guido! ¡Vamos, Silaguero! ¡Qué maravilloso! ¡Así! ¡Qué maravilloso! ¡Así! ¡El amor está trufando! ¡Guardándole, saluda, saluda! ¡Saluda, saluda, saluda, saluda! ¡Como lo baila! ¡Sí, sí, sí! ¡Y como lo goza las familias Flores! ¡Arriba las familias Flores! ¡Eso! ¡Esa maldecita! ¡Con cariño y mucho amor! ¡Romero, Romerito! ¡Y su retinto maravilloso! ¡Es, es! ¡Ves como ves! 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 ¡Ves como ves! ¡Ves como ves, chiquita! ¡Y ahora! ¡Maldito licor! ¡No te odio y te quiero tanto! ¿Por qué? ¡Porque me haces recordar a mi primer amor! ¡Al primero y único! ¡Ella me engañó cuando yo lo quería! ¡Y se burló de mi noble corazón! ¡Y se burló de mi noble corazón! ¡Y las cervezas arriba! ¡Eno! ¡No bebé a los hereros! ¡Eso sí! ¡Lo que sí toma por caja! ¡Oye, cuidado! ¡Vino su marido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya se había asustado! ¡Así! ¡Esa vueltesina! ¡Eso sí! ¡Esa vueltesina! ¡Esa vueltesina! ¡Ah! ¡Qué bonito, señoras! ¡En la esquina del recinto! ¡El Dorvierruel! ¡Qué bonito! ¡No llores! ¡Tómate tu cervecita! ¡Y lo vamos a cantar con más sentimiento! ¡Lo vamos a sentir en el alma! ¡Hasta el fondo! ¡Lo cantamos! Maldito licor, te odio y te quiero tanto ¿Por qué? Porque me haces recordar a mi primer amor ¡Dímelo! Ella me engañó cuando más yo lo quería Y se burló de mi noble corazón ¡Ah! ¡Se burló! Y se burló de mi noble corazón ¡Y las alitas arriba! ¡Esa vueltesina! ¡Eso sí! ¡Esa vueltesina! ¡Esa vueltesina! ¡Esa vueltesina! ¡Esa vueltesina! ¡Esa vueltesina! ¡Qué maravillosa de todo Chile! ¡Arriba Chile! ¡Arriba! ¡Qué bonito! ¡Esaalnız! ¡Se bat, se 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 bat! ¡Se bateau! Maldito licor Te odio y te quiero tanto Porque me haces recordar A mi primer amor Ella me engañó Cuando mal Dios lo quería Y se burló De mi noble corazón Ese burló De mi noble corazón En un vaso de cerveza Mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón En un vaso de cerveza Mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Así Y vuélvete Así Qué maravilloso Signos de amor Vamos la familia Flores Qué bonito Chévere Para la familia Villalobos Onge Para la familia Condori Qué bonito Así Para la familia Guaya Qué bonito Así Así Vamos Roberto Flores Señora Lucía Flores La familia Flores La familia Flores Así Así Qué maravilloso Qué maravilloso Qué maravilloso Eso así Una bebé Una bebé Una bebécita Una bebécita Una bebécita Una bebécita Una bebécita Una bebécita Romero Romero Cuando te encuentres muy lejos, acuérdate de mí De lo que hiciste es feliz a mi corazón Cuando te encuentres muy lejos, acuérdate de mí De lo que hiciste es feliz a mi corazón Porque estoy tan solo, porque estoy sin verte Fuiste tú mi cielo, mi gloria en mi el Porque estoy tan solo, porque estoy sin verte Fuiste tú mi cielo, mi gloria en mi el Oye, oye Slaquita Aunque estemos muy lejos, acuérdate de mí Hablaremos por el Facebook, hablaremos por el Whatsapp Pero no es igual Oye, así Pero cómo baila ese campeón, oye Vamos, vamos Así Y el vasito Cuando te encuentres muy lejos, acuérdate de mí Acuérdate De lo que hiciste es feliz a mi corazón Cuando te encuentres muy lejos, acuérdate de mí Así De lo que hiciste es feliz a mi corazón Y lo agachamos Porque estoy tan solo, porque estoy sin verte Fuiste tú mi cielo, mi gloria en mi el el Porque estoy tan solo, porque estoy sin verte Porque fuiste tú mi cielo, mi gloria en mi el el Eso Aunque estamos lejos Pero qué lejos si solo estamos a 40 minutos Tuega rica Y el tacna Oye Así Que viva la alegría Gracias, mi compadre Qué rico Y la familia Flores Zupa, todas zupan Una cervecita Vueltecita Así Y por allá nuestro vivo Valdazar Ah Cómo se goza Cómo se baila Y las chicas solteras Ese pasito De costadito Y otro pasito De costadito Eso Chévere que chévere bacán, bacán 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 Así Y que sigan las gananas Gracias Juancito Juancito Condori Señora Zeferina Cruz Signos de amor Con cariño y amor Vaya y goza muévete Vaya y goza Con sabor